A través de este video subido a redes sociales, se dimensiona la magnitud de una impresionante batalla campal que se registró durante el fin de semana anterior en las ferias y fiestas de San Roque en Huacarí. Según las autoridades, todo se habría producido al parecer producto del excesivo consumo de alcohol y la intolerancia de quienes disfrutaban de las festividades. En el video se observa cómo los asistentes arrojaban sillas y de manera exoficial se dijo que una persona resultó herida con arma blanca. Como José Gregorio Vega Ortiz, de 30 años, fue identificado el hombre asesinado en la carrera sexta con variante en el municipio de Cartago, al norte del valle. La víctima, quien era conocida como El Mono y quien residía en el sector de Milonga, recibió múltiples disparos que le costaron la vida en el lugar de los hechos. Aunque las autoridades de esa población indicaron que las muertes han disminuido 10 casos con relación al año anterior en el mismo periodo, en Cartago han sido asesinadas 37 personas en este 2018. Estos dos hombres, según las autoridades, al parecer habrían protagonizado dos hechos de intolerancia en el municipio de Palmira. En el primero de ellos, en el barrio El Trébol, perdió la vida Brian Camilo Calderón Rodríguez, de 18 años de edad, quien sostuvo una riña con este hombre identificado como Jonathan Alexander Sánchez Rodríguez. En el segundo hecho, perdió la vida Neiber Giovanni Ramírez Hurtado, de 26 años, quien fue agredido en el barrio Zamorano por este sujeto identificado como Diego Fernando Marín Castaño, cuando salen a discutir afuera de un establecimiento de consumo de licor. En este momento, tiene una riña y es cuando la ocasión alearía a la víctima. Los detenidos serán presentados ante las autoridades para que respondan por el delito de homicidio.